Yana Ullina y David Bustamante se escapan juntos a San Vicente de la Barquera. La pareja de baile habría elegido la tierra natal del cantante para evadirse de todo y descansar de tanto ensayo. Los ensayos pueden ser agotadores y si no que se lo digan a David Bustamante y Yana Ullina. Volcados en el baile para darlo todo en cada actuación. Necesitan encontrar un hueco para relajarse y olvidarse un poco de los pasos. Según ha revelado Luke, la pareja de baile o de algo más se habría escapado a un lugar muy especial para el cantante. El cantante y la bailarina ya habrían hecho su primer viaje juntos y habría sido a San Vicente de la Barquera, la tierra natal de Bustamante y donde se refugia cuando necesita alejarse de la prensa y olvidarse de todo. Allí es también donde viajó para evadirse de todo lo relacionado con el divorcio de Paula Echevarría y donde viaja siempre que puede acompañado de su hija Daniela. El cantante y Ullina A se marcharon el pasado miércoles para pasar allí un par de días, mientras que el fin de semana lo pasaron separados para cumplir con sus respectivos compromisos profesionales. Mientras que él tuvo que actuar en un concierto en Murcia, ella tenía una exhibición de baile en Palma de Mallorca. Aunque fueron solo dos los días que pasaron en la localidad Cantabra. Parece que la mayor parte del tiempo la emplearon a ensayar los pasos de su último baile en Bailando con las Estrellas. Este viaje habría significado mucho para el cántabro, dando un paso más en su relación con Yana Ullina a que parece avanzar a pasos agigantados. Fue hace menos de un mes cuando se conoció que tenían una relación más que especial y que poco a poco se va estrechando. Tampoco tienen reparos en compartir imágenes o vídeos juntos en las redes sociales e incluso Joaquín Cortés ha hablado de amor o no entre ellos dos. Muy buenas sensaciones. Por lo pronto, prefieren guardar silencio y de momento no han confirmado ni desmentido nada pero no les importa hacerse gestos de cariño. En público o dedicarse bonitas palabras, como lo que dijo Bustamante de ella, es un pedazo de compañera. Lo estamos pasando muy bien. Gracias por ver el video.